Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre análisis sintáctico de la oración simple. Hoy vamos a analizar la oración a tus amigos les gustan mucho los dulces de navidad, como modelo de falsas oraciones impersonales. Pero en primer lugar veamos qué se entiende por impersonales semánticas. Según Delmiro Antas, en su libro Análisis Gramatical, Aula Octaedro, son aquellas que tienen un sujeto gramatical y sentido impersonal, es decir, aquellas en las que el verbo exige un agente humano y éste o no aparece o se da como desconocido o indeterminado. Se pueden clasificar en distintos grupos. Ya hemos hablado en otra ocasión de las pseudoimpersonales construidas con uno-una, el indefinido que actúa como sujeto, a veces sujeto gramatical, a veces uno tiene miedo. Y también nombramos en otra ocasión, en otro vídeo anterior, las pseudoimpersonales con tú, que se emplean normalmente en el lenguaje coloquial. Si tú tienes dinero, la gente te valora más. En próximos vídeos estudiaremos y analizaremos oraciones de pasiva refleja que guardan mucha similitud con las impersonales reflejas. Y por último, guardan similitud porque el agente es desconocido o indeterminado. Y por último, las construcciones con verbos pseudoimpersonales. Por ejemplo, aquellas que presentan estructuras parecidas a la siguiente, importan los resultados. En concreto, los verbos pseudoimpersonales son aquellos cuyo sujeto gramatical suele ser un nombre inanimado que se coloca detrás del verbo y que por el significado equivale a un complemento directo. Forman oraciones intransitivas en las que el sujeto lógico aparece al principio de la oración como un complemento indirecto y es por lo general un verbo inanimado. Me importan los resultados. Complemento indirecto, me. Importan, verbo, resultado, sujeto. Tenéis que disculpar que no se me ha separado la palabra me de importan por un problema de la página web donde se ha escrito. Es frecuente que se conviertan en impersonales semánticas omitiendo ese complemento indirecto. Y diríamos, por ejemplo, importan los resultados. Vuelve a ocurrir lo mismo con la separación. En las páginas web a veces no se interpretan bien los espacios. Donde importan sería el verbo y los resultados serían sin terminar sujeto. Esto de ejemplo lo he sacado también del mismo libro anterior, del Miro Antas, Aula Octaedro, página 96 y 27. En fin, empezamos con la primera oración. A tus primos les gustan mucho los dulces de Navidad. Nosotros lo que haríamos sería segmentar las palabras, es decir, señalar ya cada palabra y escribir justo debajo sus categorías morfológicas. Así, por ejemplo, haz una preposición. Tus, adjetivo posesivo, puesto que acompaña a primos, que es el sustantivo. Les, pronombre personal. Gustan, verbo, mucho. Adverbio, de cantidad. Antes de pasar a analizar, tendríamos que mirar bien el verbo y observar que está en tercera persona del plural y comprobar que hay un sintoma nominal que puede concordar, de hecho concuerdo obligatoriamente con él, que es los dulces de Navidad. Fijaos cómo dulces es un nombre inanimado, un sustantivo inanimado, por tanto, entraría dentro de la categoría que estamos analizando de pseudoimpersonales. Y por otro lado, fijaos, a mis primos sería el animado que supone que sería el sujeto lógico, pero en este caso lleva la preposición A y sería el complemento indirecto, como señalamos aquí. Una vez que hemos visto todos estos elementos que tenemos que tener en cuenta, ya podemos dividir la oración y establecer, en primer lugar, que se trata de una oración simple. Hacemos las divisiones y señalamos. Oración simple bimembre con un sintoma predicado que va desde A hasta mucho y un sintoma nominal sujeto desde LOS hasta Navidad. Analizamos, en primer lugar, los constituyentes del sintoma nominal sujeto. Separando cada uno de los elementos, el núcleo sería dulces, LOS, determinante, y ahora un adyacente indirecto que sería el complemento de dulces. Comprobamos y señalamos cada una de las categorías y de las funciones. Determinante, categoría artículo, núcleo, categoría sustantivo, allacente indirecto, categoría construcción preposicional, enlace, categoría determinante, término, categoría sintoma nominal, núcleo, categoría sustantivo. Una vez que hemos analizado el sintoma nominal sujeto, pasaríamos a ver cuántos son los constituyentes del sintoma verbal predicado. Observamos que hay un complemento indirecto, un núcleo y un complemento de circunstancia de cantidad. Y luego más adelante veremos que este pronombre, en realidad lo que hace es marcar el desplazamiento que se produce al adelantar el complemento indirecto de la posición habitual que suele ser detrás del verbo. Construcción preposicional, complemento indirecto, sintoma nominal, complemento indirecto, núcleo, sintoma de verbales, complemento de circunstancia de cantidad. Recuerda que cuando el complemento indirecto se coloca delante del verbo, entre los dos aparece un pronombre personal, le, les, como marcador de desplazamiento. Una vez que hemos segmentado el complemento indirecto, o sea, el sintoma verbal, pasamos a analizar cada una de estas funciones y sus constituyentes correspondientes. Hemos marcado las categorías y no solamente falta completarlas con sus categorías. Y así, por ejemplo, la preposición funciona como enlace. Tus primos es un sintoma nominal término de la preposición con un determinante y un núcleo. Y la E sería el núcleo del complemento indirecto. Fijaos que se trata del mismo complemento indirecto. Ya vimos que el núcleo del sintoma verbal era el verbo y el adverbio, que actúa como núcleo del sintoma verbal complemento circunstancial. Terminado el análisis de todas las unidades, solo queda definir la oración simple atendiendo a la presencia o ausencia de sujeto, a la estructura del predicado y a la modalidad oracional. Se trata, en este caso, de una oración simple, bimembre, porque tiene sujeto, recordad que es un sujeto gramatical, no se corresponde con el sujeto lógico, pero sí el gramatical. En fin, podemos finalizar observando que hemos aprendido a diferenciar las oraciones impersonales de las que llevan un sujeto gramatical. Y además que pueden confundirse estas con las impersonales. No olvides que hay varios tipos de impersonales semánticas.